Hoy Hoy Sé que te puedo llamar Para ser junto a mí Yo sé que tú vendrás Y lo mejor Me sabes escuchar Para darme valor Tú me das la libertad De ser quien soy Y lo que quiero ser Si no lo puedo ver Enséñame Pienso que las cosas suceden Y el porqué solo está en mi mente Siento que sola no la puedo ver Hoy, hoy, hoy Ahora sé Todo es diferente Veo que nada no se tiene Yo no sé Mi mejor amiga no es tú Comienza Renda mi chaviga Me da igual Diga lo que diga Only you Mi mejor amiga eres tú Pienso que las cosas suceden Y el porqué solo está en mi mente Vámonos Muén De la diferencia Y el color Concejigo Diga lo que teculpa Cond connecting Los cantimos Mámonos Mañana Desde que De la diferencia Le advocacy Siento que te Te La diferencia